Ya estaba acostumbrado a su presencia Que con solo oír su voz yo era feliz Por eso ahora que sufro su ausencia Me siento como nunca me sentí Contaba los minutos para verla Y al verla esta temblada de emoción Nunca me imaginé que iba a perderla Dios mío, tanta alivio a mi dolor Sé bien que la he perdido para siempre Por eso es que ahora sufro tanto, tanto No importa que se dé y cuente a la gente Que por ella de mis ojos brote el llanto Mamita, ¿por qué te fuiste? Si sabías que yo te quería Me acuerdo del calor de sus manitas Y siento que mi pecho se desgarra Pensando en que tal vez otro hombre ahorita Las besas siento morirme de rabia Al irse me pidió que la olvidara Que nunca recordara más su amor Es fácil olvidar cuando lo se ama Lo imposible cuando se da el corazón Sé bien que la he perdido para siempre Por eso es que ahora sufro tanto, tanto No importa que se dé y cuente a la gente Y por ella de mis ojos brote el llanto No importa que se dé y cuente a la gente No importa que se dé y cuente a la gente Gracias.